Señal directa Y si mal no estoy, creo que son alrededor de 300, 300 personas Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a Marta Tudón Ella es oficial del programa de derechos digitales de artículo 19 Marta, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Al contrario, gracias por platicar con nuestra audiencia En principio, ¿cuál es su análisis de esta situación y cuál es la postura de artículo 19? Pues básicamente resulta muy preocupante que en un país donde ya existen condiciones de asedio para la prensa Donde existe un ambiente de contexto a violencia hacia las personas periodistas, personas comunicadoras Los datos personales no se hayan resguardado de la manera correcta O sea, con las diligencias que la propia ley general de protección de datos personales En posición de sujetos obligados determina Para que precisamente estos datos no terminen en manos de personas que puedan afectar No solamente la integridad de las personas de forma patrimonial o moral Sino que puedan llegar a utilizar la información que fue filtrada para perseguirlas Para atacarlas, para denostarlas Entonces, es un asunto muy grave Es un asunto que tiene artículo 19 y otras organizaciones de la sociedad civil Con una preocupación increíble porque no son casos hipotéticos Lo que necesitamos es una respuesta sobre Cómo es que se van a prevenir posibles acciones de daño hacia las personas periodistas Cuyos datos fueron filtrados Y qué se va a hacer para que esto no se reputa Marta, hoy en su mañana el presidente decía que Bueno, esos datos no fueron filtrados de adentro Sino que fueron hackeados Y ya después se difundió toda esta información Digo, más allá del tema que tendría que ver más con un asunto político Entre grupos o facciones Bueno, el hecho de que también se logre hackear al gobierno Nos habla entonces de que tienen un sistema endeble De que los hackers están con todo Es decir, cuál tiene que ser la interpretación Y qué debe sí hacer la autoridad para evitar que se repitan casos como este Claro, yo creo que lo que vimos hoy fue una reacción Y no realmente una respuesta Apropiada ante la crisis Y ante los posibles daños que esto puede significar Un hackeo significa que el sistema de gestión de los datos personales No era seguro No estaba con los protocolos adecuados No tenía las medidas adecuadas para garantizar Que los datos que propiamente Presidencia solicitó No estaban resguardados Es una falta a lo que marca la ley en materia de protección de datos personales Y esa es la interpretación O sea, no hay por dónde darle vueltas Es una falta a los principios y a los estándares de protección de datos personales Que deberían de vigilar todos los entes públicos Que están solicitando a personas otorgar sus datos Y hay que recordar que les fueron solicitados los datos a los periodistas Para poder participar en las conferencias mañaneras No es que de manera voluntaria quisieran estar compartiendo sus datos Se supone que los tendrían que resguardar Y los tendrían que cuidar para que esto no ocurriera Pues también a quienes no cubrimos la mañanera Nos piden nuestros datos personales Marta en diferentes conferencias y más Y son, lo digo entre comillas, de gran tamaño Y los hackeos o los hackers Pues están con todo Y como que demostrar de que pueden Ahorita que te escuchaba recordaba el caso del Pentágono, ¿te acuerdas? Puso de cabeza a la NASA un jovencito de 15 años Lo que te quiero preguntar hoy Porque también en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador No descartó que la oposición esté detrás de este hackeo Con tu experiencia desde el artículo 19 Desde el artículo 19 ¿A quién le interesa dar a conocer estos datos? Pues yo creo que sería muy conspiranoico también de parte de las personas Poder determinar sin una investigación Sin que exista todavía una diligencia Conforme a medidas de debido proceso, etcétera Que pudiéramos dar con la verdad de este asunto Creo que ahorita lo que nos debe responder a la emergencia del caso Quizás es después de una investigación Sí empezar a increpar sobre quiénes fueron, por qué lo hicieron De qué manera lo hicieron Pero ahorita lo apremiante es saber Qué van a hacer con las medidas de protección Hacia las personas periodistas cuyos datos fueron filtrados Y evidentemente sí, estas preguntas que ustedes tienen Y que seguramente el público también lo tiene Son unas que se tienen que responder a través de una investigación Más allá de poder asumir O de poder estar presumiendo O generalizando que alguien fue responsable Lo que se tiene que hacer es una investigación Para precisamente evitar cualquier tipo de conspiración Necesitamos respuestas Necesitamos debida diligencia Por lo pronto, Marta, lo que sí tiene que haber es esa garantía De que no vuelvan a ocurrir hechos como este En su momento Y pregunto por si ustedes tienen más información al respecto En el artículo 19 Recuerdo que Meses después de iniciar la actual administración Se señalaba que Se estaban utilizando en algunos casos En algunas áreas Software libre Para que no se tuvieran que pagar licencias Y derechos de los mismos Lo cual indica que tal vez puedan ser un poquito más endebles Al hackeo Más fáciles De entrar a los mismos ¿Es esta la causa? ¿O cómo se tiene identificado Del por qué Si se le puede Explotar esta información Al gobierno? Claro No, el software libre No tiene la culpa de esto Quien tiene la responsabilidad De haber resguardado los datos Es presidencia Y pudo haber utilizado O no un software libre O un software de paga El software libre Lo único que significa Lo que significa Este término Es que Es auditable Para todas las personas Saber cómo opera Qué información está recabando Y es muchísimo más transparente El software libre Para saber si Te están robando información De hecho O si existe algún tipo de trampa O alguna puerta trasera Para que estén ingresando A tus computadoras A tus máquinas En ese caso No Muchísimo software libre Aplicado de forma correcta Resguardado de forma correcta Es muchísimo más seguro Que muchos se pagan Por eso La responsabilidad Siempre tiene que venir Hacia quien Pide los datos Y dice que los va a cuidar No hacia Los softwares O los hardware Es una responsabilidad De la gestión De la información Entonces Hay que Digamos Ponerle la bolita A quien tiene la responsabilidad En artículo 19 Tendrán casos similares A lo que viene ocurriendo Desde este fin de semana Digo Estamos hablando de colegas Pero también recordaba Otro De cómo Por ejemplo Todos nuestros datos El padrón electoral Estaban expuestos Y se vendían en tepitos Y mal no recuerdo ¿Algún otro caso similar Sobre este Que tengan en artículo 19 En otras naciones Marta? De esta magnitud Y con un público Tan Pues digamos Susceptible A poder Recibir Extra O sea Vulneraciones extras Por la filtración No Es la primera vez Que un padrón tan grande Una base de datos Tan grande Con información Que es muchísima No son solamente Los nombres Y las fechas De nacimiento Estamos hablando De curbs Estamos hablando De copias De identificaciones Oficiales Como pasaport Eso el INE Es demasiada Información Hacia un grupo O gremio Que es particularmente Susceptible A sufrir Violencia Entonces Es incomparable La magnitud Del hecho Honestamente Entonces ¿No hay otro caso Marta? Ha habido Otras filtraciones Claro Como las que mencionas De padrones anteriores Incluso Hace no muchos años Hubo una Parece que fue una Filtración Por parte De De un órgano Público Sobre información De Personas servidoras Públicas Que terminaron También en diversos Foros en internet Pero como menciono Ha habido casos Son sumamente graves Pero si Estamos partiendo Del hecho De que Fue un órgano De presidencia Quien solicitó La información A un público Particularmente Vulnerable En México Que son las personas Periodistas Los agravios La posible lesión Que puede venir De esto Es inaudible Marta Esto nos Habría de Invitar A tal vez Y esto Lo hablo así Más en general En el país Y a propósito Del tema De la protección De datos personales A que se efectúe Algún tipo de reformas Es decir Que no para todos Se estén solicitando Porque en esta ocasión Ocurrió Bien lo señalas Con un grupo Muy vulnerable Como es el de los periodistas Y con información Que solicitó La propia presidencia Pero como que Partiendo de este caso Se tendría que buscar Algún ajuste En nuestras leyes De transparencia Insisto Porque ahora está Para En algunos casos Está para Esperar La entrega La entrega De un producto En algún local Comercial Piden el teléfono Para que te llegue El mensaje de texto Por citar el caso Esto invita A llevar a cabo Alguna reforma En la materia Y vaya Que también Entraría En un contexto En el que Por el contrario Desde la presidencia Piden que desaparezca El INAI Cumplidos A cabalidad Si los principios Rectores Si los estándares De protección Si las salvaguardas Están bien puestas Serían suficientes Lo que necesitamos Es que se apliquen O sea Lo que necesitamos Es que La protección De datos personales Tenga la seriedad Que merece Porque no solamente Se relaciona Con nuestro derecho A la privacidad Y a poder Ser Pues quienes Tenemos El acceso A nuestros datos Sino que ahora Estamos hablando De integridad física Integridad patrimonial Y lo que mencionas Acerca del caso Del INAI Es sumamente importante Claro que necesitamos Un organismo autónomo Que pueda Cuidar nuestros datos Que pueda Castigar Que pueda sancionar Que pueda emitir Medidas cautelares A las empresas A los organismos públicos Que no están cumpliendo Con la legislación Ese es el verdadero problema A favor de un organismo Autónomo Y no cooptado Oye Marta Preguntarte Siguiendo también La pregunta de José Ángel En torno a La protección de datos Tanto en organismos públicos Como privados Es que muchas veces Inconsciente o no Otorgamos datos Hasta sin De manera voluntaria Sin ver la magnitud Simplemente cuando entras A una página No sé Un periódico extranjero Me refiero a la web Te dice Esta página Tiene coquis Necesitamos Y ahí le dices Que sí Y le das Todos tus datos En un clic En la mañanera Se dijo Que se dará Protección A los colegas Que se encuentran Vulnerados O podrían estar En riesgo De estos 300 No todos Creo que no llega A un 50% Pero no importa Si sea uno Hay que protegerle En estos casos ¿Cuál sería la protección Según la experiencia Que tienen ahí En artículo 19? Yo creo que va a depender Mucho sobre Cuál A ver Primero se supondría Que presidencia Tendría que Comunicarse De manera Diligente Inmediata Con todas las personas Periodistas Cuyos datos Fueron filtrados Sabemos que existió Esta vulneración Sabemos que existió La base de datos Y sabemos que permaneció Por un tiempo En una página De internet Esa ya fue retirada Pero no sabemos Si cuántas veces Se descargó Quién pudo haber tenido Acceso a ella Y también No sabemos De estas 300 Un poco más de 300 personas Si todos los datos De todas las celdas Estaban Capturados Es decir Sabemos que todos Tenían nombres Fechas de nacimiento CUR Pero no sabemos Si todas las personas Presentaron INE Presentaron Pasaporte Etcétera No sabemos Si todas las personas También compartieron Un comprobante De domicilio Y si Estos archivos Adjuntos También Todos De todas las personas Fueron descargados Entonces Primer paso Se supondría Que Presidencia Que Quien pidió Los datos Debería de comunicarse Con cada una De las personas Para que le diga De manera muy clara Que datos Fueron Los que Fueron Vulnerados Y a partir De ello Crear un plan Para resarcir El daño Que esto Pudiera implicar Muchas cosas O sea Pudiera implicar Mecanismos de seguridad Pudiera implicar También una sanción Etcétera Pero Eso va a partir De la manera En que El propio INAI Establezca Cual va a ser La ruta Seguir Y también Como presidencia De la cara Digamos Ante estas vulneraciones Pero no hay una No hay una receta O no es No es claro También Que es lo que La secretaría de gobernación Va a hacer Para apoyar A los periodistas No fue muy claro Tampoco el presidente En la mañana Cuando emitió Este anuncio Y faltaría Por supuesto También el deslinde De responsabilidades Más allá De si fue Hackeo externo O un error interno Que me parece La discusión sale Sobrando en estos momentos Pues sí también Que se encuentren Los candados Y hasta las sanciones Si hubiese algún responsable ¿No? Claro Sí La investigación Del INAI Tiene que corresponder A una investigación Completamente Administrativa Esto tiene que ver Con Quienes son Quienes capturan La información Quienes son Quienes tienen acceso Una vez que la información Es capturada Quien lo está guardando En que servidores Como es que se resguarda Quien tiene las claves De acceso Y como es que Pudo haber sido Vulnerada Entonces Si se podría esperar O al menos En una investigación Repito que fuera Diligente Fuera exhaustiva Deberíamos de tener Estas respuestas Y sobre todo Más allá de De reparar Lo que queremos Y necesitamos Es también Que se prevenga ¿No? O sea que Que se garantice Que los datos De las personas Van a estar seguros Cuando sean Organismos Públicos Quienes le estén Solicitando Pues también Se dijo Que va a haber Acciones legales Ya veremos Marta Tudón Qué gusto Platicar contigo Y que te des Tiempo También En tu agenda De platicar Con nuestra audiencia Hasta muy pronto Marta No es todo un gusto Muchísimas gracias Y linda tarde Igualmente Para ti Muchísimas gracias Pues queda la pregunta Al aire